Podremos decir I speak English, yo hablo inglés, pero también se puede decir I do speak English. Hola mis amigos, bienvenidos a esta clase de inglés. Ahora les voy a mostrar todos los auxiliares en inglés, para que tú aprendas a usarlos en los diferentes tiempos verbales. Vamos a comenzar con lo que es B. De B se desprenden los auxiliares para presente, para pasado y para futuro. Después viene lo que es DO, presente simple. Después viene HAVE, tiempos perfectos. Y después tenemos WILL, futuro simple. Y también te voy a mostrar todos los auxiliares que necesitas para conjugar con modales. Todo lo que es SHOULD, WOULD, CAN, COULD, HAVE TO, MIGHT, MAY. Vamos a comenzar primeramente con estos cuatro que tenemos aquí, que representan o que nos ayudan a los tiempos verbales básicos. Lo que es B nos sirve para lo que es el, primeramente, present continuous. Aquí tenemos lo que es AM, IS y ARE. Este es un uso de BE. También nos sirve el segundo uso para lo que es PAST CONTINUOUS. Y aquí se utiliza como WAS y WERE. Y también nos sirve para lo que es FUTURE CONTINUOUS. Y aquí se utiliza como WILL BE. Ahora vamos a los ejemplos. Tenemos un ejemplo con ARE. Por ejemplo, YOU ARE WATCHING THIS VIDEO. Tenemos un verbo principal y un verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Este video es sobre verbos auxiliares. Nuestra tarea aquí es identificar dónde están los verbos auxiliares y dónde está el verbo principal. WATCHING es MAIN VERB. Es el verbo principal. Mientras que ARE es el verbo auxiliar. Esta oración la podemos pasar a lo que es PAST CONTINUOUS. Y nos quedaría... Bueno, ya sabemos que para lo que es YOU, pronombre YOU, en presente es ARE, en pasado es WERE. Y WERE. Nos quedaría... Vamos a poner un adverbio de tiempo pasado. LAST NIGHT. Tú estuviste mirando este video anoche. Ahora vamos con WILL BE, lo que es el FUTURE CONTINUOUS. Nos quedaría... Aquí se usa WILL BE para todos los pronombres. En el caso de YOU, sería YOU WILL BE. Y esto se traduce como TÚ ESTARÁS. WATCHING. THIS VIDEO. Vamos a ponerle BY TOMORROW. Hasta ahí nada más. MAÑANA. Estarás mirando este video mañana. Y ya tenemos conjugado en PAST CONTINUOUS, PAST CONTINUOUS, FEATURE CONTINUOUS, MAIN VERB. MAIN VERB. Mientras que tenemos aquí los auxiliares para cada tiempo verbal. Entonces, los auxiliares, aquí están. ARE, WERE, WILL BE. Ya sabremos que podríamos utilizar AM, IS o WAS. Dependiendo de los pronombres que estemos conjugando. Ahora vamos con el uso de DO. Bueno, este ya lo tenemos. DO se usa para lo que es PRESENT SIMPLE. En PRESENT SIMPLE se usa como DO AFIRMATIVO, DON'T NEGATIVO. DOES AFIRMATIVO, DON'T NEGATIVO. Y también tenemos lo que es PAST SIMPLE. DO, cuando lo usamos en PAST SIMPLE, va a convertirse en DID. Y DID se usa AFIRMATIVO, DID, NEGATIVO, DIDNOT. Cuando usamos DIDNOT, lo podemos contraer como DIDN'T. Así de fácil. Vamos a los ejemplos. Se usa DO y DAS en PRESENTE SIMPLE, pero para ciertos pronombres. Para estos tres, que son HE, SHE, IT, se usa DAS. Mientras que DO se usa para todos los demás pronombres. Como I, como YOU, WE o THEY. Con DO y DON'T. Solo estos, recuerden muy bien, DOES y DOESN'T. Mientras que DID en PAST SIMPLE se va a usar para todos. Vamos con los ejemplos. Tenemos DO AFIRMATIVO. I DO SPEAK ENGLISH. Aquí estoy usando DO como AXILIAR, mientras que SPEAK como MAIN VERB. COMO VERBO PRINCIPAL. MAIN VERB SPEAK. Y DO es el AXILIAR. Cuando usamos, podremos decir I SPEAK ENGLISH. YO HABLO INGLÉS. Pero también se puede decir I DO SPEAK ENGLISH. Como cuando alguien te pregunta si hablas inglés. Y tú le dices, y no le queda claro si le dijiste que sí o que no. Entonces te vuelve a preguntar lo mismo y tú le dices I DO. I DO SPEAK ENGLISH. Esto es como reiterativo. Y también se usa. Podemos decir, yo no hablo inglés. I DON'T SPEAK ENGLISH. En el caso de una tercera persona, que damos que se usa con HE, SHE, IT. Aquí sería SHE DOES SPEAK ENGLISH. Es como si dijésemos, ella sí habla inglés. Tenemos aquí el MAIN VERB. Y aquí tenemos el AXILIAR VERB. VERBO AXILIAR. Aunque también podríamos decirlo de la siguiente forma. SHE SPEAKS ENGLISH. Ella habla inglés. Ya no usamos DOES, sino simplemente SPEAKS. Pero aquí ya no estuviésemos usando un AXILIAR. El AXILIAR DOESN'T nos quedaría para hacer la negativa. Por ejemplo, SHE DOESN'T SPEAK ENGLISH. Ella no habla inglés. Y entonces ya estaríamos usando aquí el verbo principal más DOESN'T como verbo auxiliar. En el caso de DID, se usa para todos los pronombres. Vamos a poner uno sencillo. MY TEACHER DID LEARNED ENGLISH QUICKLY. MI PROFESOR APRENDÓ INGLÉS RÁPIDO. DID LEARNED ENGLISH QUICKLY. Y aquí tenemos el MAIN VERB y el AXILIAR VERB. VERBO AXILIAR. En el caso de la negativa, es muy fácil. Simplemente aquí usamos DIDN'T. MY TEACHER DIDN'T LEARN ENGLISH. MI PROFESOR NO APRENDÓ. DID LEARN. Se pone el verbo en presente. DIDN'T LEARN ENGLISH QUICKLY. NO APRENDÓ INGLÉS RÁPIDO. Y ya tenemos toda la conjugación del DO. Tanto para PRESENT SIMPLE como para PAST SIMPLE. Y son auxiliares. AHORA VAMOS CON HAV. SI TE FIJAS, ESTE VIDEO ESTÁ... ESTÁ ABORDANDO EL TEMA DE LOS CONJUGACIÓN EN TIEMPOS VERBALES, PERO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS AUSILIARES. ¿QUÉ PAPEL TOMAN LOS AUSILIARES EN LA CONJUGACIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES? EL VIDEO ANTERIOR LO ABORDÉ DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS VERBOS. ¿QUÉ PAPEL TOMAN LOS VERBOS EN LOS DIFERENTES TIEMPOS VERBALES? AHORA ES UN COMPLEMENTO PARA QUE TÚ VEAS LO MISMO DESDE OTRO ÁNGULO, DESDE OTRA PERSPECTIVA Y TE QUEDE MÁS CLARO. AHORA VAMOS CON LO QUE ES HAV. HAV Tiene dos usos. El primero es para PRESENT PERFECT. El segundo, y aquí se usa como HAV y como HAS. El segundo uso de HAV es para PAST PERFECT. Y aquí se usa como HAV, porque se usa HAV para todos los pronombres. Y también tiene otro uso. Se me pasaba comentártelo. El tercer uso es para FUTURE PERFECT. Y en FUTURE PERFECT sería WILL HAVE. OK, VAMOS A LOS EJEMPLOS. TENEMOS HAV. I HAVE LEARNED ENGLISH. YO HE APRENDIDO INGLÉS. LEARNED, TENEMOS EL MAIN VERB. HAV, EL AUXILIAR VERB. YO HE APRENDIDO INGLÉS. AHORA VAMOS CON HAS. SHE HAS LEARNED ENGLISH. ELLA HA APRENDIDO INGLÉS. TENEMOS EL MAIN VERB Y EL AUXILIAR VERB. AHORA CON PAST PERFECT. HAD. SE USE PARA TODOS. LO VOY A USAR CON HE. HE HAD LEARNED ENGLISH. EL HABÍA APRENDIDO, HAD OÍDO TOS OCHO. RECUERDA SIEMPRE, PARTICIPIO PASADO. AQUÍ TENEMOS EL MAIN VERB Y AQUÍ EL AUXILIAR VERB. EL AUXILIAR HAD. AHORA CON FUTURE PERFECT. VAMOS A USARLO CON HE, IGUAL. HE WILL HAVE LEARNED ENGLISH. WILL HAVE. AQUÍ TENEMOS EL SUJETO. WILL HAVE LEARNED. ESTE ES EL MAIN VERB. Y WILL HAVE EL AUXILIAR VERB. OKAY. Y AHORA SOLAMENTE NOS QUEDA WILL. ANTES DE PASAR A LA AUXILIAR WILL, TE VOY A MOSTRAR LO QUE ES HAVE EN PRESENT PERFECT, PAST PERFECT y FUTURE PERFECT, PERO EN TIEMPOS CONTINUOS. AQUÍ LO ÚNICO QUE LE VAMOS A AGREGAR A ESTAS TERMINACIONES, A ESTAS CONJUACIONES PARA HACERLOS CONTINUOS, LE VAMOS A AGREGAR LO QUE ES LA CONJUACIÓN DEL VERBO TO BE. EL PRIMER EJEMPLO QUE ES I HAVE LEARNED ENGLISH, YO HE APRENDIDO INGLÉS, SI LO VAMOS A PASAR A CONTINUO, NOS QUEDARÍA ASÍ. I HAVE BEEN LEARNING ENGLISH. YA LO TENEMOS, PERO AQUÍ HAY UN DATO CURIOSO, RESULTA QUE TENEMOS LEARNING ES EL MAIN VERB, EL VERBO PRINCIPAL, MIENTRAS QUE HAVE Y BEEN, ESTOS DOS SON AUXILIAR VERBS. TENEMOS DOS AUXILIARES MÁS UN VERBO PRINCIPAL, YO HE ESTADO APRENDIDO INGLÉS. VAMOS A VER LO QUE ES CON PAST PERFECT. BUENO, PODREMOS HACERLO CON SHE, SHE HAS LEARNED ENGLISH, POR EJEMPLO AQUÍ ELLA HA APRENDIDO INGLÉS, QUE DIGA ELLA HA ESTADO APRENDIDO INGLÉS, CLARO QUE SE PUEDE. NOS QUEDARÍA, SHE HAS, RECUERDA QUE ELLA ES CON HAS, SHE HAS BEEN LEARNING ENGLISH, Y TENEMOS TAMBIÉN THE MAIN VERB, Y TENEMOS AQUÍ LOS AUXILIAR VERBS. AHORA VAMOS CON EL DE PAST PERFECT, EL HA APRENDIDO INGLÉS, EL HA ESTADO APRENDIDO INGLÉS, TE DIJE QUE LES ÍBAMOS A AGREGAR LO QUE ES VERBO TO BE, BUENO, PUES SE LO ESTAMOS AGREGANDO VERBO TO BE, PERO EN PAST PARTICIPAL, ENTONCES AQUÍ NOS QUEDARÍA, HE HAD BEEN LEARNING, ENGLISH, Y YA TENEMOS EL HABÍA ESTADO, AQUÍ ME EQUIVOQUÉ, TE DIJE EL HA ESTADO, PERO NO, EL A, E, HEMOS, AS, AN, SE QUEDA AQUÍ, EN PRESENT PERFECT, AQUÍ ES HABÍA, HABÍAS, HABÍAMOS, HABÍAN, PAST PERFECT, ENTONCES AQUÍ, HE HAD BEEN LEARNING ENGLISH, EL HABÍA ESTADO APRENDIDO INGLÉS, AHORA CON FUTURE PERFECT, FUTURO PERFECTO, TENEMOS, HE WILL HAVE LEARNED ENGLISH, EL HABÍA APRENDIDO INGLÉS, ENTONCES, COMO NOS QUEDARÍA EN FUTURE PERFECT CONTINUES, NOS QUEDARÍA ASÍ, ES CON HE, HE WILL HAVE BEEN LEARNING ENGLISH, Y TAMBIÉN TENEMOS, THE MAIN VERB, LEARNING, LEARNING, Y WILL HAVE BEEN, WILL HAVE ES UN AUXILIAR, Y BEEN ES OTRO AUXILIAR, ESTOS SON LOS AUXILIAR VERBS, Y ESTO SE TRADUCE, O SE INTERPRETA COMO, HE WILL HAVE BEEN LEARNING, EL HABÍA ESTADO APRENDIDO INGLÉS, OK, AHORA SÍ PASAMOS A LO QUE ES WILL, AHORA VAMOS A VER LO QUE ES EL USO DE WILL, WILL TIENE UN SOLO USO, ES MUY SENCILLO, SE USA PARA FUTURE SIMPLE, FUTURO SIMPLE, SE USA EN AFIRMATIVO, COMO WILL, Y EN NEGATIVO, COMO WILL NOT, Y SE CONTRAE COMO WANT, ESO ES MUY SENCILLO, LOS EJEMPLOS SERÍAN, I WILL BE YOUR FRIEND, YO SERÉ TU AMIGO, INTERROGATIVO, PASAMOS WILL DE ESTE LADO, Y LO INVERTIMOS CON EL PRONOMBRE, CON I, INTERROGATIVO, ESTE ES AFIRMATIVO, Y ESTE ES INTERROGATIVO, INTERROGATIVO NOS QUEDARÍA, WILL YOU BE MY FRIEND, SERÁS TU MI AMIGO, Y LAS RESPUESTAS, TENEMOS DOS RESPUESTAS, SI ES QUE SÍ, QUE SÍ SERÁS MI AMIGO, SERÍA, YES, YOU WILL, RESPUESTA NEGATIVA, NO, YOU WANT, QUEDAMOS QUE WANT ES YOU WILL NOT, WANT, WILL NOT, ENTONCES, PREGUNTAS CON WILL, RESPONDES CON WILL, Y NIEGAS CON WANT, ES ASÍ DE SENCILLO, Y TENEMOS TAMBIÉN EL MAIN VERB, Y EL AUXILIAR VERB, BE, EL MAIN VERB, Y ESTOS SON LOS AUSILIARES, PREGUNTAS CON EL AUSILIAR, RESPONDES CON LOS AUSILIARES, WILL Y WANT, Y ES ASÍ DE SENCILLO, AHORA VAMOS A PASAR A LOS MODALES,